mira pocheco, ahí está limpia debe de marcar hasta la última bolita cuando está caliente o aquí cuando está frío en la segunda, hay un diesel cold vamos a meterla, está prendido el carro metemos, sacamos y marca bien abajo y cuando la metes cambio, pues jala más aceite sale falta un chorrototote, vamos a echarle esos dos litritos, llevo a TF4 pero le echamos a TF3 que se le acerca mejor a TF3 a que no traiga vamos a ver, varilla limpia 2 litros, vamos a meterla vamos a sacarla y marcó hasta ribotota, hasta full onejo blast, vámonos vamos a ver como cambio ahora estamos parados completamente, acá vamos a arrancar en primera ahí entró el cambio de segunda suavecito, arriba de dos mil tercera cuarta va a demorar poquito más no estoy acelerando brusco ni nada, si te fijas dos mil revoluciones arribita de dos mil revoluciones vamos a ver ahí entró el cuarto cambio suavecito ni se sintió antes se jaloneaba entraba el cambio y se regresaba no quería entrar le hacía falta bastante aceite de transmisión a este carro le hacía le hacen falta muchos mantenimientos a la transmisión hay que cambiarle aceite y filtro el aceite del motor estaba super feo sucio las bujillas también empaque de punterías hace falta filtro de aire filtro de gasolina válvula PCB este los valeros delanteros pero está todavía muy accesible por el precio en el que nos dieron este carrito va a ser para que se mueva mamá y josecito en el que nos dieron